Bien amigos, 10 con 5 minutos de la mañana vamos con un extra invitada y el tema de hoy es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Nos acompaña Susana Chávez, directora de PROMCES. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bienvenida Susana, bienvenida una vez más para hablar de un tema que sigue siendo polémica. Así es. Y que evidentemente tiene cada vez un eco más grande que ustedes buscan que llegue al Congreso de la República. Así es. Bueno, primero que sí creo que es un tema difícil para muchas personas, sin embargo hay que reconocer que cada vez se está entendiendo mejor las razones porque se reconoce que es una injusticia que a una mujer se le tenga que obligar a un embarazo forzado, admitiendo además los graves impactos que esto tiene para su salud y para su vida. Perfecto. Según el proyecto de ley 387-2016 de la congresista India Wilka, ¿es verdad? Así es. Y apoyada por varios sectores y bancadas. Bancadas, ¿no es cierto? En la que se establecen tres causales básicamente. Hablemos de las causales que sustentarían este pedido para la despenalización. Efectivamente. Lo que plantea este proyecto es despenalizar el aborto en casos de violación. Es una situación límite y extrema. Despenalizar el aborto cuando hay malformaciones incompatibles con la vida. Cuando hay una inseminación no consentida, que también podría darse. Y cuando hay una transferencia de óvulos no consentidos. Estos dos últimos temas no son, digamos, tan extensivos. No se conoce mucho. Sin embargo, es una consideración que se incluye porque estas cuatro situaciones colocan a las mujeres vulnerando la voluntariedad, digamos, de tener un hijo. Entonces, tienen un eje en común. Y el eje en común es que el traer un hijo al mundo tiene que involucrar la decisión y la voluntariedad efectivamente de estar embarazada. O sea, cuando te mencionaba el tema de las causales, Susana, yo quisiera que tú hagas un eco y hagamos referencia en las razones. Así es. En las razones que perfectamente han sido entendidas en otros países, como Chile, Argentina, Brasil, México, Uruguay, entiendo también. Totalmente. ¿No es cierto? Y que en el Perú, digamos, sigue siendo materia de discusión a partir también de la teoría de que evidentemente, en fin, la Iglesia. Es un tema polémico. Somos un Estado laico, sin embargo. Totalmente de acuerdo. En realidad, yo quiero referirme a dos causales principales que incluyen... Forman parte de este proyecto. Que se forma parte de este proyecto. Uno es el aborto por violación y por daños incompatibles con la vida. Resulta que el año pasado hemos tenido alrededor de cinco, más de cinco mil denuncias de violación que han sufrido las mujeres. Tenemos unas cifras que ahora las vamos a revelar también. El año pasado han nacido más de dos mil niños de madres menores de 14 años, donde se asocia que la principal causa es la violación. Estas mujeres, el 80% de las mujeres que son víctimas de violación tienen menos de 17 años. Y cuando uno asocia esta edad a menores de 14 años, el 80% de los violadores pueden ser personas que ellas conocen. 60% son cuidadores. Es decir, estamos obligando a las niñas víctimas de violación, además de no protegerlas adecuadamente de la violación, a ser madres de sus tíos, de sus abuelos, de sus hermanos. Entonces, esta es una situación límite y extrema. Y por lo tanto no se puede apelar que es un tema de derecho a la vida. Porque que está en juego es el derecho de esta mujer que definitivamente debería ser protegida y es una niña. Claro, y lamentablemente estas cifras han demostrado que se daña estructuralmente la vida, las mujeres en general. En toda la dimensión. En toda la dimensión. Vamos a reflejar esas cifras que me parecen interesantes que ustedes nos han alcanzado. Se estima que cada año 352.000 mujeres recurren al aborto. Cada año 35.000 mujeres quedaron embarazadas producto de una violación sexual. Así es. Así es, señores. 75 de cada 100 agresores por violación sexual ya tenían una relación directa con la víctima. Y además se encuentra que en el 2015 el 9% de los casos de muertes maternas se han producido como consecuencia de abortos. Y el otro tema que se ha puesto en la discusión son los embarazos. Y es la segunda causa de muerte. Sí, definitivamente. Es los embarazos incompatibles con la vida. Este tema también es terrible. ¿Qué lo hace incompatible con la vida? Por ejemplo, que un feto no tenga posibilidades de sobrevivir posterior al parto. Con malformaciones graves que pueden darse por múltiples razones. A cualquier mujer le puede ocurrir. Además, lo dramático de estos embarazos que muchas veces son deseados. Y cuando les hacen justamente las evaluaciones genéticas que ya se hacen en el Perú. Más o menos en la semana 12. El mapa genético en casi todos los servicios privados. Se identifica pues que hay una grave malformación en que tú sabes que este feto no va a sobrevivir. Según este proyecto de ley, en el marco de las causales, esta sería una precisamente para proceder a un aborto. Así es. Y no es un tema tan menor. En el Perú, de lo que se registra, porque nosotros hemos identificado más o menos un 80% de subregistro. Es decir, que nacen bebés incompatibles con la vida que no van a sobrevivir más del primer mes. Y sus malformaciones son extremamente graves. El 80% no está registrado. Se registra como muerte perinatal, por ejemplo. Y están en el rango del 7 al 25% según lo que registra. Así es. Entonces, ¿qué ocurre con una madre que quiso ese embarazo, que lo esperó y de pronto le dicen, señora, su feto es incompatible con la vida? Si esta mujer quisiera continuar con el embarazo, tiene el derecho y debería tener el derecho a ser protegida. De ser libre la decisión. A llevar el embarazo hasta las últimas consecuencias. Pero una mujer que no quiere enfrentar esta situación, que definitivamente va a ser un profundo trastorno psicológico de impacto. Porque lo primero que va a decir yo, que hice, que tomé, que maldición me cayó. Porque eso ocurre. Y además luego viene el luto. ¿Por qué a mí? Entonces, son situaciones extremas que las mujeres no tendrían por qué solucionar. Por eso es que dice y refleja el informe de que, digamos, esta situación daña estructuralmente la vida de la mujer porque la daña en adelante. Quisiera formularte una pregunta en relación, digamos, al tema de la revictimización. ¿Cuándo se procede? Y ahí yo quiero evaluar un poco contigo, no sé qué plantean ustedes, el tema del papel del médico. El tema del papel del médico de las investigaciones. Es cuando revictimizas a esta chica, a esta joven, con esta situación tan dramática que le ha tocado vivir, como es una violación sensual y posible embarazo. Sí, es un tema difícil. Yo tengo que partir reconociendo que cada vez más la comunidad médica tiene un mejor entendimiento de abordar este tipo de temas. Tal es así que hemos comenzado a observar en el último periodo, después de la aprobación del protocolo de aborto terapéutico, por ejemplo, un incremento en el número de atenciones. Sin embargo, esto solamente está ocurriendo en grandes hospitales. O en hospitales donde las mujeres con mayor información, con mayor capacidad de agencia, pueden exigir que están en su derecho cuando su vida y su salud se encuentran en riesgo. Pero, por ejemplo, hasta hace poco los servicios privados no estaban atendiendo aborto terapéutico. Qué terrible. Siendo que es un aborto terapéutico, el tratamiento es diferente. Así es. Y lo irónico era que el derecho estaba más accesible a las mujeres pobres que dependían del CIS, pero no a las mujeres que pagaban su seguro privado porque esto no se daba. Y esto motivó a que se pusiera una queja por Indecopy, por ejemplo, y se nos diera razón en una clínica limeña y que se llamara la atención a esta clínica que tiene que proveer esta atención. Hay que sentar precedente, ¿no es cierto en este caso? Porque no puede, o sea, no hay nada que justifique que se exponga a una situación extrema a una mujer. Es una situación extrema, dolorosa, difícil, dramática y aún a ello vas a sumarle la revictimización o el tema de la forma, el abordaje, lo que quería que tú me explicaras, porque son especialistas o expertos o profesionales, no sé. Y lamentablemente. Y se trata muchas veces de niñas. Exactamente. Y lo que sí tenemos aquí es el producto probablemente de la medicalización que muchas veces el oncólogo, la nefróloga o de repente el médico o la médica internista no tomen en consideración dos cosas importantes. La importancia que tiene de aconsejar a las mujeres el uso de métodos anticonceptivos cuando presentan algún daño que puede impactar en su salud, esa es la primera cosa que tienen que hacer. Prioritariamente hay que ver el tema de la vida, se dice, y lo dice la iglesia y lo señalan también las personas que están en contra. Sabemos que hay sectores férreamente en contra de estas propuestas y siempre va a ser un tema polémico. Va a ser un tema, pero aquí es un tema de justicia. ¿Qué llamado le haces, digamos, en este caso a la clase política? Ese tema está en el Congreso, es el artículo 387-2016, donde una vez más se pone sobre la mesa la discusión sobre la despenalización del aborto. Yo hago un llamado a la responsabilidad que tienen nuestros políticos de representarnos como sociedad. Si alguien cree que solamente representa a los católicos, bueno, son otros los espacios, pero el Congreso, el Ejecutivo, no deberían ser espacios para mirar al Perú de manera fraccionada. Por lo tanto, sí es importantísimo que se tome en cuenta, yo digo, algo muy simple, las evidencias. No hablemos de las creencias personales. A ningún congresista, hombre o mujer, le van a obligar a practicarse un aborto o a la persona de su entorno. Y ustedes han señalado que la despenalización del aborto se basa en la neutralidad y en la garantía de los derechos humanos. Totalmente de acuerdo. Y si eso no funciona en el país, realmente no funciona nada. Gracias por acompañarnos y estar un poco más atentos nosotros a la explicación de este tema que siempre es polémica. Es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Y nos acompañó Susana Chávez, directora de Promsex, explicándonos las causales que son contempladas en ese proyecto en el Parlamento.